Levantarse a las 6 de la mañana merece la pena con este amanecer, Cristian. Bueno, vamos cargados, no sé ni lo que me has mandado traer aquí. Tenemos las herramientas para la pesca, tema de todo lo que son anzuelos y montajes, y todo tema de cañas, material, todo lo que usamos, sillas para estar aquí, pasar las horas en el río, que es lo mejor. Y nada, tenemos aquí también el ayudante. Hombre, hola. ¿Cómo se llama? Camarón, camarón. Buenos días. ¿Qué estáis preparando por aquí? El pelet normal y el pelet con nuestro líquido. Y vamos a poner la línea al sitio bueno donde pescamos. El pelet de dónde sale exactamente. El pelet son harinas de peces con aceite de peces. Es lo que le gustan más a los hírolos. ¿Y ahora qué tenéis que hacer? ¿Qué tiene que hacer Andy? Pues Andy va a dejar el plomo al sitio que tenemos preparado. Va a dejar caer el plomo al fondo y va a poner una cantidad de pelet encima para atraer los hírolos. ¿Por qué os gusta pescar hírolos? Porque son muy fuertes. Es un combate a cada... Hombre, pez. Sí, a cada picada es un combate. Cuando son grandes es muy fuerte. ¿Cuánto tiempo llevas pescando aquí en Mequinenza? Yo hace cinco años ya. ¿Qué tiene de especial la pesca? El aire libre. Todo el día afuera, no en una oficina. Es el contacto con la naturaleza. Cuando coges un pez siempre tienes ganas de coger uno más grande. Es un... Un reto. Sí, un reto, un desafío. Siempre dejan constancia de todas las capturas gracias a los móviles y además en directo, emitís. La verdad que sí, sí. Hacemos muchos vídeos en directo a través de Facebook, ¿vale? Para que la gente que tengamos en Facebook, nuestros amigos, amistades, nos puedan seguir y ven cómo nos van las capturas y todo. Bueno, ¿y ahora? Pues nada, ahora toca esperar a ver si pica algún siluro grande. A ver si tenemos suerte y sacamos un buen siluro. Alex, ¿pesa mucho? Creo que no es un pequeño. Oye, es emocionante esto, ¿eh? Sí, no, sí. Se espera con ganas. ¿Ahora se trata de forcejear? Sí, forcejear con él hasta que salga. ¿Ahora él o el siluro? Sí, bueno, debemos hacer brazo ahora mismo. Sí, sí. Así que está sujetando, sí. ¿Te está haciendo sudar? Un poquito, sí. Sí, bueno. La mezcla del sol y del siluro. Mala combinación. ¿Y aquí no te puede ayudar nadie? No, yo no quiero. No quiero, claro. Esto es entre hombre y pez. Soltar, recoger, soltar, recoger. Sí, sí. Bajar a caña para recoger el hilo y subir para traerlo por aquí. ¿Se puede llegar a desenganchar? A veces pasa. Míralo, míralo. Ya empieza a salir. Hemos mojado la manta y todo para que no sufran ningún tipo de rasguño ni daño. Metro 60, metro 70 podría ser, más o menos. O sea, debe estar aproximado sobre unos 35 kilos, 40, más o menos. Y bueno, no es una pieza muy grande, pero al menos hemos salvado la porra que digamos. Sí, sí. Sí, porque bueno, tampoco es fácil venir aquí una hora como hemos venido nosotros y conseguir una captura. Aquí lo tenemos. Metro 79. 79. Bueno, pues prueba superada, ¿no? Lo hemos conseguido. ¿Y ahora ya? Ahora ya, pues hacer fotos. Una foto. Y compartirlo en redes sociales, como hemos hablado antes. Y ahora vivir, ¿no? Como decimos nosotros, captura y suelta. Y off.